¿Qué tal chiste? ¿Qué tal chiste? ¿Qué tal chiste? ¿Qué tal chiste? ¡Suelto! Suelto, pues No sé, se me... Siento que me va rato Ya fue, ya Ya fue lo que usted le dio Mal que llamaste a tu flata ¿Qué flata? Pues si mi teléfono está ahí ¿De qué flaca hablan? No sé qué cuero Puede que cojas el celular de tu mamá para llamarla Ah Inteligente yo No me haces el número de celular De memoria no me lo sé, cua ¿Qué imbécil qué es? Está lista para el lonely Uy, sí No, no, nada más ¿Por qué? Por la noche, lo que me ha pasado Sí Solo te iba a abrazar, no puedo abrazarte Ay, yo pensé que iba a ser No ¿Sabes que no quieres un abrazo mío? Sí, claro ¿Estás rechazando un abrazo mío? No ¿Estás rechazando hoy que estoy cariñosa contigo por primera vez? No ¿Me estás rechazando? ¿Sabes qué? Yo no quiero tus abrazos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo se vas a exponer? Yo lo tenía bien puesto, colado No está siempre disponible Y no me abrazas de paz No Te estaba agarrando esto O sea que tengo que pedírtelo Estoy Me parece que está pasando algo raro aquí ¿Estás obligando? No 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 Un poquito Un poquito nomás cariño No 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 ¿Cómo lo manipulé? ¿Qué? ¿Yo qué hice? Yo no soy manipuladora Soy manipuladora ¿Qué? A ver, levántate pues ¿Quién es un manipulador? ¿Y ese? Ya pues, tú sabes lo que toca Ah, perro Estás cariñosa hoy día, ¿no? Son 20 soles, bastante, ¿no? 5 dólares ¿Bastante? Ahora, por chistosa me lo voy a quedar ¿Bastante? ¿Qué quieres? ¿Qué? Güeputa, atrevido ¿Vamos? Te lo puedo dar hasta de gratis, pues Oye, tranquilo, viejo Y mire cómo me sacó Si no, pues si no me vas a hacer una, ¿para qué te lo voy a dar? O sea que se lo piensas a dar a otra 5 dólares Obvio O sea que yo valgo 5 dólares Hoy día dijiste así Estás cariñosa hoy día, ¿no? ¿Qué tiene que estar cariñosa con que me quieras comprar? Bueno, las cariñosas valen 20 soles, pues ¿En serio valen 20 soles? Sí, pues, 5 soles Una chupadita Por 20 soles Eh, ¿bastante? ¿El chiquito cuánto? Uy, no, eso de ahí Eso no se le da nada O al menos yo No, eso es solo para cagar Ahí solamente sale caca No puede entrar nada Fue un punto serio No, no sé, pero yo nunca he ido Porque voy a ir a los cariñosos Y ahí se quedó ¿Cómo que 20 soles? ¿Cómo que 20 soles? Siempre de marco ¿Ni cabal? ¿No le voy a decir soles? ¿A cuánto? Él es fiel Tú eres fiel Obvio Cuando me demuestran fidelidad también Mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, yo soy para el pueblo y para el pueblo Del pueblo y para el pueblo Bueno, entonces yo le pertenezco a las drogas y al alcohol Que no consumo y que nunca he consumido Eso, mi reina Pero le pertenezco Tú eres del pueblo Yo al menos soy de las drogas y del alcohol Yo todo el canal regresé sin gente Fue falsa alarma Estoy disponible Tú quieres que yo te arrastre en este momento Estoy disponible a 24-7, papi Que me llame ahora, me voy Y me gustan tus chistes Besos de chistes Ya, si estás cariñoso, ¿no? Y bueno, gente, mañana en 6... Seguimos en... ¡Ay! No quiero nada ¡Niño, ñiño, ñiño! Me viste una cachillada ¿Por qué me miraste la cara? Ay, no, eso se me hizo el post Ahí no es Angela, Marco ya fue Ahí está Ahí está mi venganza Porque ahí está mi venganza ¿Cuál venganza? La mía ¿Cuál no? Toda la que me has hecho ¿Cuál usted ha hecho? Toda la que me has hecho Ajá Yo hice una barbaridad Se ve que están enamorados Ay, no es Broma, Marco Me llegué un galletazo Me tiene mucho miedo A mí, para mí te pongo una cachillada Porque mi graña Me da mi graña Me da mi graña ¿Qué me están haciendo? Me están haciendo una rusa No, la rusa es aquí No, es una francesa, ¿no? No sé No, es que no tiene rusa No tengo Cuánta maldad hay en este mundo Ya les dije, gente Ella lo dice ¿Por qué lo digo? ¿Quieres que te diga por qué tú lo dices? ¿Por qué lo digo? Porque lo que quieres es A ver cómo te lo explico Que te espantan el ganado Sí Eres chipi No se siente nada Ya No se siente nada Es chipi Los otros días me digo Ay, me voy a la cuca ¿Qué? ¿Quién dijo eso? No sé, fantasma ¿Y por qué razón o circunstancia diría yo eso? No sé Un beso Bitch, 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 bitch ¿Viste? Mira cómo se partió No se ponga rojita, ve ¿Qué? ¿No me ha puesto rojita? Es chipi No le crean eso de que era Chibi, chipi ¿De qué color es? Yo que chuchese Que si te va a haber visto su huevada ¿Entonces por qué tú dices chipi? Porque te acabo de tocar Y no se siente absolutamente nada ¿Qué? No se siente nada No se siente nada No se siente nada No se siente nada ¿Ven? Golosa Pero no tienes que No tienes que pajearte Para que se sienta No, pero no Ay, palabajito No seas malcriada No, no, no No, no, no